Su declaración dice que su esposa había regresado de Los Ángeles esta misma mañana, ¿verdad? Sí, un viaje de negocios. ¿Veo que tenía miedo a volar? No lo llevaba mal, había hecho algunas terapias. ¿Por? El estrés durante vuelos largos puede derivar en fallo cardíaco. ¿Cree que Mike tuvo el infarto por culpa del viaje? ¿Cabe esa posibilidad? Aunque no nos consta que sufriera ninguna patología cardiovascular con riesgo. Aunque quizás la tenía y no le había sido detectada. No sé. Usted es la experta. Mike ha ido a de invencible por la vida y supongo que eso le pasa de factura. No. Puede. Pero si una autopsia es imposible certificarlo. ¿Alguna episodio de esquizofrenia? No. ¿Parkinson? Tampoco. ¿Epilepsia? Está todo en su historia el médico no sé a qué viene todo esto, la verdad. Los médicos no vivían con ella. ¿Usted sí? No, lo que no entiendo es qué tiene que ver esto con la desaparición de mi mujer. Estoy intentando descartar una hipótesis que explicaría lo ocurrido. ¿Cuál? Catalepsia. ¿Cómo dice? Vamos a ver, Silvia. ¿Realmente crees posible que el cadáver no fuera cadáver? Yo certifique su muerte y sé que hice bien mi trabajo, pero las circunstancias obligan a replantearlo todo. No tiene sentido. Si se hubiera despertado, ¿por qué no pedir ayuda? ¿Por qué desaparecer? Tienes razón. Lo lógico es pensar que alguien ha entrado y se lo ha llevado. Y desde el punto de vista médico, más probable. Bueno, pues entonces volvamos al siglo XXI y supongamos que la causa de la muerte es el infarto. Tal y como apunta tu informe preliminar. La cuestión es, ¿por qué se ha llevado el cuerpo? Existe un principio en medicina forense que dice que toda muerte es un homicidio hasta que se demuestra lo contrario. Se puede inducir a fallo cardíaco sometiendo a una persona a situaciones extremas. O suministrarle sustancias con el mismo resultado. Pero nada es demostrable sin una autopsia. ¿Y sin cadáver no hay autopsia? ¿Qué os ha parecido cuando habéis hablado con él? Me ha sorprendido su forma de referirse a su mujer. Habla de ella en pasado, sin titubeos. Ruth murió hace varios años. Y todavía hablo de ella como si viviera. Su mujer ha muerto esta tarde. Buscaré todo lo que haya sobre él. Le siento que hayas tenido que venir a estas horas. Y con este tiempo... Me ha dicho Pablo que has vuelto a ir de viaje. De ver a Eva. Espero que esté bien. Está bien. O al menos lo parece. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Te lo han contado todo. Oí que te volvieron a suspender. Que hiciste terapia otra vez. Tuve una recaída. Pero ahora solo bebo café. Llevo siete meses bebiendo café. Soy todo un gourmet. Prueba a pasarte al té y a las infusiones. Tu corazón te lo agradecerá. En mi corazón ha aguantado cosas mucho peores. Le harías un favor si las dejases atrás, ¿no crees? Cuando vas a dejar de culparte. Ha pasado mucho tiempo. No fue una noche como hoy. Me he quedado solo, Silvio. No. No lo estoy. Gracias. Gracias. La noche será mía. Es un placer y conseguir que nunca la encontremos. Es perfecta.